¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer de canal Juguetes de Sofifer y el día de hoy ¿Qué creen? Vamos a tener una gran aventura aquí en Camellos. ¡Vamos! Amigos, miren, él es Chollerito, el primer bebé nacido aquí en Baja California Sur. ¡Miren qué bonito está! ¡Dale like a este video! ¡Pococha! Esto fue el Camellos Pococha. Siéntate. Todo el tiempo vas a ir agarradita de aquí y no te me distraigas mucho. Si te llega a caer el sombrerito, no trates de agarrar. Sí, que se caiga. Al cabo, ya se lo regalamos a otra niña. No, no te creas. ¡Dale like a este video! ¡Dale like a este video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!